Mucha gente apoya a Rusia porque se opone al imperialismo estadounidense y el imperialismo estadounidense tiene un historial horroroso y no lo va a negar nadie, y no lo voy a negar yo ciertamente pero la opción es peor si tú apoyas el imperialismo económico chino porque ya no es un imperialismo ni siquiera ideológico ni de poder político sino básicamente de hegemonía económica si tú apoyas la hegemonía económica china para oponerte a los Estados Unidos porque la opción es peor y te voy a decir una sola cosa yo puedo ponerme aquí y decirte públicamente y sin miedo Estados Unidos tiene un historial imperialista repugnante donde mantiene cosas tan aterradoras como la prisión en el limbo de Guantánamo que es una vergüenza que se mantenga y que sea mantenido sin que ningún presidente se atreva siquiera a tocarlo el caso Guantánamo es una de las peores vergüenzas y toda la gente que me habla contra Estados Unidos si vienen aquí de antiyanquis profesionales se olvidan de Guantánamo yo te puedo decir aquí tranquilamente que el gobierno europeo ha cometido errores gravísimos con respecto a los refugiados con respecto a la inmigración que no ha sabido manejarlo puedo hablarte de denunciar casos de corrupción que ha habido en los distintos gobiernos puedo ponerme en la oposición a todos los gobiernos europeos y estadounidenses sin que me pase nada estoy defendiéndolos solamente te digo que si yo intento hacer lo mismo en Rusia o en China duro poquito duro poquito esa fue la razón por la que entrevisté a Daniel Lorain precisamente sigo sin creer que todavía no lo hayan detenido o que no hayan empezado a detener a las personas que opinan en su serie que es 1420 lo que muchas veces hacemos cuando buscamos sobre todo los países que han sufrido directamente los embates del imperialismo estadounidense me refiero concretamente a América Latina donde se peleó la guerra fría y donde como Estados Unidos ganó la guerra fría en América Latina la ganó con el apoyo ganó con el apoyo y apoyando a dictaduras absolutamente siniestras y espeluznantes es decir si Estados Unidos apoyó a Videla pero Videla era argentino entonces se apoyó y apoyó a y las bestias de Chile de Pinochet y el triunvirato original y todos los que cometieron las enormes atrocidades brutales de la dictadura chilena eran chilenos allí no había estadounidenses torturando a nadie pero lo hicieron con el apoyo de los Estados Unidos con el apoyo de empresas y del gobierno de los Estados Unidos y se puede denunciar hoy los países que han sufrido ese nivel de imperialismo de los Estados Unidos evidentemente no muchas veces no tienen la serenidad para plantearse qué significa el imperialismo de otros si existe por ejemplo la posibilidad de que haya un imperialismo mejor o peor si la destrucción de las democracias liberales que me permiten hablar aquí para sustituirlas por democracias y liberales basadas en un nacionalismo cristiano blanco como lo probó en Alexander Dugin que es el ideólogo de Vladimir Putin es un mejor negocio para mí como ciudadano o me quedo como estoy y trato de cambiar lo que tengo cuando China pretende la hegemonía absoluta y el control 100% de la población y estar bajo un gobierno del Partido Comunista Chino implica que haya millones de cámaras de televisión que hagan reconocimiento facial de ti cada vez que vas caminando por la calle y si escupes en la calle hay alguien vigilándote y te mande detener o te mande multar y te quite puntos en tu carnet social por haber escupido en la calle es un imperialismo mejor que los que han ejercido los países europeos y los Estados Unidos sobre todo en este instante sobre todo en este instante porque lo que está haciendo Estados Unidos en América Latina hoy no es comparable a lo que hizo en la Guerra Fría ¿por qué? no porque era una guerra fría pero no hay una dictadura como la chilena como la brasileña como la uruguaya como la boliviana como la venezolana como la argentina como la chilena no hay esas dictaduras en América Latina hoy entonces ¿qué hay hoy? hoy tenemos los campamentos de concentración de uigures en China hoy tenemos las cámaras con reconocimiento facial de China hoy tenemos la persecución de homosexuales en Rusia hoy tenemos el control absoluto de todos los medios de comunicación en Rusia donde nadie puede hablar como estoy hablando yo o donde por lo menos la gran mayoría de la gente tiene miedo de hablar y esto lo hemos visto en el programa de Daniel Lorain precisamente donde mucha gente dice no te puedo responder porque no quiero ir a la cárcel punto porque hay leyes que dicen que si tú llamas a lo que está ocurriendo en Ucrania lo llamas invasión y lo llamas guerra puedes ir a la cárcel que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno es una regla muy importante evidentemente no es una situación ideal la que se está viviendo con una Europa que funciona como funciona y que debería funcionar muchísimo mejor no es ideal una situación como la que se vive en Estados Unidos y en los países donde hay una influencia profunda de los Estados Unidos no es una situación ideal la alianza entre Estados Unidos y los países europeos que se cristaliza en muchísimas en muchísimas organizaciones de comercio de banca de finanzas de aranceles de propiedad intelectual etcétera y también en la OTAN no es ideal pero las opciones son peores que lo perfecto el sueño de lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno y te haga finalmente apostar por lo malo porque la solución a un grano horroroso que tienes en la mano no es cortarte la mano la solución para mejorar la situación de libertades de justicia de democracia en los países europeos o en Estados Unidos y en todos los demás países del mundo África Asia América Latina no es caer bajo un imperialismo peor donde ni siquiera puedes darte el lujo de luchar por cambiar la realidad porque los que luchan por cambiar la realidad en nuestros países los que hablan los que salen en la televisión los que gritan los que defiendan a los presidentes y los que atacan a los presidentes los medios de comunicación absolutamente serviles los medios de comunicación de oposición los medios de comunicación pagados todo eso es un nivel de libertad absolutamente imperfecto pero que perderlo es peor que no tenerlo es peor porque puedes tener aspiraciones de tener mejores medios de comunicación en esta realidad pero si tu presidente es Vladimir Putin y el ideólogo de tu sociedad es Alexander Dugin no la tienes callar obedecer sonreír entonces luego por eso algunos dicen es que tú defiendes Estados Unidos no simple y sencillamente creo que es preferible la mala situación que en la que estoy que una situación peor o la mala situación en la que está el mundo no dominado por los otros dos imperialismos es preferible a una situación donde estuviéramos dominados por Putin o por China y esto es lo que parecen no percibir con claridad algunas personas y voy a volver a hablar de por ejemplo Pablo Iglesias que cree que si Estados Unidos que si los poderes político económico militares de Europa y Estados Unidos se desmoronaran bajo la hegemonía de la visión y liberal de Putin y Dugin todo sería mejor para todos no hay ninguna evidencia al respecto y hay muchas evidencias al contrario como las podemos ver en los países donde ya está viviéndose bajo la égida de estas personas entonces allí es donde yo creo que si es importante detener a los a las opciones peores mientras tratamos y debemos tratar inconstante y continuamente de mejorar la situación mala la situación de la situación